Creo en un cine incómodo, un cine que cuestione la realidad y que saque los demonios del subconsciente de las personas. Gran parte de mi generación, al menos personas que son muy cercanas a mí, crecimos en Cuba, pasamos nuestra infancia en la escuela primaria con los ideales de justicia social que supuestamente la sociedad cubana iba a alcanzar cuando fuéramos mayores y cuando no los alcanzó, pues nos volvemos críticos no solo de la sociedad cubana, sino de cualquier sociedad en el mundo. O sea, somos personajes de alguna manera inadaptados que son de alguna forma los que me interesan en el cine siempre. A través de los personajes inadaptados puedes ver las sociedades con ojos más críticos. Esperábamos todo de la revolución, todo lo que no habíamos tenido antes. Yo la critico y quiero que esto pase y que termine, pero es la vieja novia de uno y a esa vieja novia se le sigue amando, ¿no? De algún modo. No hay palabras para hablar de esto. Cuando tratamos de proyectarlo en una galería privada en Cuba, tuve una redada policial y eso fue un parteaguas donde tanto yo como con mi compañera Lynn Cruz, que es la actriz protagónica de la película, caímos en una lista negra donde no podemos aparecer en la vida cultural del país. Un mundo sin leyes, sin partidos políticos, ni religiones. No te has imaginado cómo sería. A mí siempre me llamó la atención mucho que Fidel Castro siempre estaba muy obsesionado con hacer experimentos ya fuera con vegetales para crear vegetales que funcionaran mejor o con animales también, las vacas, la vaca que diera la mejor leche y diera la mejor carne, hacía híbridos. Entonces, bueno, ¿por qué no mezclar las dos cosas, no? La idea de la construcción del hombre nuevo, que era un proyecto social, con la ingeniería genética. Yo me he ido gradualmente demorando más con cada película. La primera me tardó dos años, la segunda cinco años, esta diez años, ojalá que la próxima no sean veinte años porque se va duplicando. Pero he trabajado de forma independiente, o sea, no he recibido apoyos ni cubanos ni extranjeros. O sea, siempre ha sido apoyos de personas que nos hacen pequeñas donaciones o nos prestan una locación o un vestuario. Todo, por supuesto, filmado sin permiso porque yo no existo en la vida cultural cubana. O sea, tengo que, cuando firmo en exterior, es tratar de hacerlo lo más rápido posible, estudiar los mejores ángulos e ir a filmar. Y trabajar de esta forma, sí, se hace muy largo el proceso, pero tienes una libertad absoluta. En Cuba existe cine independiente, pero hay distintos niveles de independencia. Hay cine independiente que aún todavía pide permisos al Instituto de Cine para filmar, lo cual significa que ellos tienen que revisar el guión. Y hay otros, como yo, que sí estamos completamente al margen de todo. O sea, estamos fuera de cualquier radar. ¿Qué es lo que te decía por eso con el cine independiente? Tratar de hacer las películas que de otra manera sería más difícil dentro de una estructura industrial. Porque creo que esa es la responsabilidad de uno como cineasta independiente.